Ok, lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a poner este drone a volar. Vamos a aprovechar que la tarde está muy bonita. ¡Wow! Se acaban de plantar dos falcones encima de un árbol en la parte de arriba. Tenemos también un lagarto en otro árbol, el árbol que está al frente, y tengo un drone que está listo para volar. Así que, ¡wow! Y son bien grandes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar que tenemos aquí el drone, ya está prendido. El gimbal está súper chévere. El drone está respondiendo perfectamente. Tenemos una batería que nos va a durar aproximadamente unos 30 minutos. Yo diría que un poquito menos porque ya llevamos unos minutitos con ella prendida. Así que vamos a ponerlo en el lugar de despegue y vamos a hacer lo propio para ver si podemos capturar una fotito chévere, ¿ok? Vamos para allá. Bueno, aquí estamos. Bueno, ahora mismo dice que tenemos una señal bien fuerte. El lagarto todavía está en el árbol. Las cámaras están funcionando. Vamos a poner esto a despegar. Vamos a darle aquí. Y vámonos por ahí. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok. Así que por el momento vamos bien. Oh, pretty. Empezar a girarlo. Ahora, algo interesante. Este drone no tiene sensor más allá del sensor que tiene en la parte de abajo. Así que si le va a dar algo, no me lo va a decir. El sensor no lo va a proteger. Solamente el sensor protege cuando está aterrizando. Ok. Ese audio que escuchan es mi hijo que está jugando jueguillos. Ahí lo vemos. Yo creo que está bueno ya. Vamos entonces hacia arriba. Por supuesto. Y vámonos ahora hacia la represa. ¿A qué ustedes creen, mi gente? Vamos a pegar. Aquí vemos que es un día hermoso. Una tarde muy bonita. Tenemos una altura más o menos de 41 pies. Claro, que está midiendo a partir de aquí. No desde donde está en este momento. Digo, por lo menos eso creo. Entonces voy a Sport. Eso es High Speed, by the way. Y vámonos para allá. Ahí lo vemos que está. Ahí vemos que está a una altura más o menos de 79 pies, 80 pies. Ahí estamos empezando a ver la represa. Ahora estamos a unos 1,000 pies de distancia. 127 pies de altura. Yo creo que está más alto porque obviamente no es la altura real. Por ejemplo, a nivel del mar. Y ahora yo estoy en una montaña. Así que estamos más altos definitivamente. Y ahí se está viendo mucho mejor. Estamos a 3,000 pies de distancia ahora mismo. Y se ve que las compuertas están cerradas. Como deben estar. En este momento. Subimos un poquito más. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a darle el botón de regresar a casa. Y con este botón entonces... Le decimos al drone que regrese y que venga a su casita. Dice que está a 2,000 pies de distancia. Tenemos ahora mismo 59% de batería todavía. Así que estoy tranquilo. Porque sé que tiene suficiente batería para regresar. Ya estamos viendo mi casita que está en el mismo centro. Él se está dirigiendo... ¡Qué puntería! Por el mismo medio. Y él tiene una altura más o menos de safety. Para que no vaya a chocar con un árbol o algo así. Así que él primero sube a una altura predeterminada. Y entonces una vez llega a esa altura. Entonces se dirige hacia su casita. 500 pies. 200. Ahora mismo está a 215 pies de altura. Volando a 23 millas por hora. Así que viene rapidito. Y ya lo oigo. Y ya está allá arriba. Ok. Perfecto. Y esto es interesante porque cuando aterrice. van a notar que no va a aterrizar exactamente en el lugar donde despegó. Así que hay una pequeña diferencia. Y ya estamos mi gente. Y con esto pues creo que hemos sido exitosos. Hemos visto muchas cositas con el dron. Vamos a ver en la computadora a ver qué salió. Vamos a ver en la computadora a ver qué salió. Vamos a ver en la computadora a ver qué salió. Gracias.